No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Yo te vi en un video meneándote sweet Tú andas bailando dembow por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean Con sus amigas en la pista se menean Cuando escucha el ritmo, se menea A ella no le importa quien la vea Sea un gánter o sea de la DEA El hombre que la vea solo se va a ver Se cansó de la canela, ahora quiere perreo Cero blanera, puro traquetero Está hablando mucho, eso le da mareo Contra la pared, ella quiere baturreo Y te dice Ahí, ahí, ahí Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Ahí, ahí, ahí Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando de embo por ahí Y andé bien un video meneando que sweet Tú andas bailando de embo por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean Con sus amigas en la pista se menean Lo baila suavecito, ella baja hasta el piso Esa loca no quiere compromiso Ella quiere un tipo que sea bien liso Como yo Y la ponga perdida contra el piso Ella es una dura, es una bacana Ella no pedea si no le dan la bucana No puede tocarla si ella no le da la gana Y si le pone la mano en tu cara Ella dice Ahí, ahí, ahí Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Ay, papi Ahí, ahí, ahí Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando de embo por ahí Y andé bien un video meneando que sweet Tú andas bailando de embo por ahí Y se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Wait, this is Mr. Sightland Sight Mr. Bumbo Matando cualquier combo ¿Qué dice Chris H? 4 Music See my ladies around the world Come on Bow